hola buenos días como están es un gusto saludarles y desearles un bonito día mi gente hermosa pues ahora vine nada más acá a enseñarles a hacer algo mi gente que espero que les guste voy a hacer un fresco mi gente pues tenemos que hacer un fresco para lo que es en la tarde mi gente que ustedes saben que necesitamos siempre tomarlos un fresco mi gente y para eso voy a utilizar mi gente de estos fresquito miente y como les digo es un fresco de ensalada que voy a hacer espero que les guste como quede mi fresco mi gente yo voy a echar mi gente lo que son estos sobrecitos miente acá espero que puedan mi gente ver cómo queda mi fresco así de que mi gente yo ahorita estoy acá combinando mi gente estos dos colores para hacer lo que es el fresco gracias a todos por apoyar se les agradece muchísimo mi gente el apoyo como les digo mi gente gracias a todos ustedes por apoyar siempre por siempre estar mi gente acá conmigo apoyando lo que son mis vídeos yo les agradezco mucho el apoyo que ustedes siempre están dando gracias gracias a todos por apoyarme en lo que son mis vídeos mi gente gracias a todos para esto voy a ocupar yo le voy a poner piña también mi gente gracias a todos por apoyar yo quiero hacer este vídeo mi gente pues tengo que picar lo que es la fruta también que voy a utilizar mi gente gracias gracias por apoyarme la fruta también se les agradece muchísimo como les digo hay que vamos a hacer el fresco ahorita mi gente voy a picar lo que es piña y lo tengo que picar bien finito mi gente porque esto tiene que quedar muy bien picado así de que voy a picar lo que es la piña y la tengo que picar fino para que la piña quede así bien finita picadita mi gente y quede un fresco muy delicioso gracias a todos como les digo gracias por apoyarme en lo que son siempre mi gente en mis vídeos se les agradece muchísimo el apoyo como les digo todo y gracias a ustedes mi gente que siempre andan apoyando que siempre ven mis vídeos pues a mí me gusta mi gente hacer cosas para ustedes para que ustedes puedan mi gente ver cositas que yo hago mi gente lo que es en el día en casa pues cosas que que yo cocino que yo trato de hacer mi gente que también mi gente sé que a ustedes les va a gustar si usted lo hace pues yo sé que va a hacer algo que te va a quedar muy rico mi gente así de que gracias a todos como les digo por apoyar lo que son mis vídeos mi gente gracias a todos también voy a picar lo que es una manzana también mi gente para que mi fresco quede muy bueno así de que gracias a todos por acompañarme lo que va a ser mi vídeo de mi fresco de ensalada que voy a hacer mi gente gracias a todos por apoyar se les agradece muchísimo pues la fruta la tienes que picar muy bien finita mi gente para que mi fresco quede delicioso y como les digo siempre que tratar de hacer una cosa diferente día a día mi gente pues ahorita yo voy a picar esta piña para ponerle a mi fresco mi gente y quede un fresco muy bueno porque la piña lo hace mi gente que quede delicioso ese fresco gracias a todos y como pueden ver combine los colores ahí en el fresco mi gente para que mi fresco de ensalada quede diferente no quede como les digo mi gente hay que picar bien lo que es la fruta para echárselo al fresco mi gente pueden ver aquí ya tengo picado lo que es la piña está por acá y yo lo estoy picando finitamente mi gente para que mi fresco va a quedar delicioso con esta piña que le vamos a poner gracias gracias a todo y también voy a utilizar lo que es una manzana también mi gente si usted tiene una manzana roja pues le pone manzana roja yo le voy a poner esa verde porque no tengo manzana roja ahorita pero de esta manera se hace el fresco mi gente de con fruta también mi gente gracias a todos por acompañarme bueno mi gente como pueden ver aquí está lo que es mi fresco ya le puse lo que es este el azúcar y ahora vamos a poner lo que son las frutitas que le voy a echar que es piña y manzana mi gente como les digo gracias a todos los que ven mi vídeo y estoy haciendo aquí mi gente un fresco de ensalada pero la manzana tiene que ser roja mi gente pero yo le puse verde porque es lo que yo tengo mi gente que es manzana manzana verde le puse mi gente gracias a todos como les digo por apoyar lo que son mis vídeos y como pueden ver aquí está el fresco y queda muy delicioso mi gente este fresco de ensalada yo le puse lo que es piña y déjenme decirle que queda muy delicioso si usted tiene pues manzana roja pues se le pone manzana roja pero yo ahorita solo estoy utilizando nada más piña y también le puse manzana verde porque no tengo roja mi gente gracias a todos y aquí está mi fresco de ensalada mi gente como pueden ver le puse piña y ahorita mismo les voy a enseñar cómo queda bueno mi gente como les digo aquí está lo que es ya mi fresco de ensalada mi gente gracias a todos por apoyarme y gracias por también estar siempre acá mi gente como pueden ver la piña a veces se va para abajo pero siempre uno tiene que menear lo que es esto mi gente este es un fresco de ensalada así de que miren qué delicioso se ve lo que es ese fresco mi gente gracias a todos por acompañarme en mi vídeo y gracias a todos los que van a ver este vídeo si les gustó pues denle like y si no pues también pero comente mi gente gracias a todos los que van a ver este vídeo se les agradece muchísimo y es un delicioso fresco de ensalada gracias gracias a todos se les agradece cuídense que dios les bendiga bye gracias a todos